¡Ja, ja, ja! ¡Olvídate, Tito! Ese tipo es cualquier cosa, no pasa nada. Entonces, ¿tú crees que ese tipo no es ninguna amenaza? ¡Claro que no, compadre! Encima tiene una narizaza. Rafalita nunca se fijaría en él. ¡Claro, compadre! Servida. Gracias. He pasado un lindo día de cumpleaños atrasadísimo. Gracias por eso. Bueno, me alegra muchísimo, pero todavía faltan muchos cumpleaños más que celebraremos juntos. Ay, eres muy lindo. De perfil, no tanto, ¿no? No, igual eres linda. Bueno, tengo que irme. Te llamo más tarde. Ok. Nos vemos, ¿sí? Chao. Compadre, tú dime nomás si yo bajo y le saco la mugre ahorita, ¿eh? No, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor vamos adentro. Tú no tienes por qué ver este espectáculo. Tengo que verlo. Para darme cuenta de una vez por todas que se terminó, Tito. Aunque... Tal vez lo hace para sacarte celos, ¿no? No, Tito. Perdí. Me ganó ese remedio de Gastón Acurio. Ni el más delicioso de los postres se compara al sabor de tus labios. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bonjour. Bueno, muy a mi pesar, debo partir. ¿En serio no quieres entrar un ratito? No, no puedo. Tengo que estar en diez minutos en San Isidro. Entonces nos vemos tarde, ¿sí? De todas maneras. Chao. Chao. Lo nuestro no hubiera funcionado, Pepe. Lo sé. Entre Diego y yo hay una conexión. Él me entiende, ¿sabes? Rafaela. No tienes por qué darme explicaciones. En primer lugar, porque no te las he pedido. Y en segundo lugar, porque no me importa lo que hagas. Como quieras. Me alegro que no hayas aceptado casarte conmigo. Pensé que no te importaba lo que hiciera. No me importa. Es más, estoy feliz. Y le agradezco a ese tarado por haberme quitado una loca de encima. ¿A quién le has dicho loca? A ti. Una loquita que no sabe lo que quiere. Un día te vas a Nueva York, al otro día regresas. No tienes los pies en la tierra. Ah, y tú sí. Un borracho que para metiendo guachafitas en su casa todo el tiempo. ¿Qué? Pues todos menos borrachos. Y cualquiera de mis amigas es mejor que tú. Ah, sí. Oh, my God. Dame el favor. Te crees lo máximo, ¿no? Y por las puras. ¿Quieres que te cuente algo? ¿Quieres que te cuente algo? ¿Qué? Diego Besa mil veces mejor que tú. ¡No me venga con vaina loca! ¡Crestino! ¡Dale acá, loca! Mira, no pienso perder mi tiempo con un feliz como tú. Encima. ¡Ay, cómo lo odio, cómo lo odio! ¿Qué se refiere a mí? Pepe. Es el idiota. Más idiota del mundo, Peter. ¿Y ahora qué hizo? Se puso celoso porque... me vio besando a Diego. Bueno, tienes que entender que Pepe... ¿se besó con el señor Diego? ¡Ay, cómo se puso el infeliz ese! Pero ni crea que me voy a malobrar el día por su culpa. Ni crea de ninguna manera. Pepe, nunca existió. No existe, ni existirá. ¡Ay, cómo me recuerdan a esos dos! A la señorita Fernanda... y a Joel. ¡Qué bien que la cuadraste, compadre! A mí ninguna mujer me va a venir con vaina, compadre. Bien dicho. No la necesitas. Puedes encontrar mil flacas mejor que esas. Por supuesto que sí, compadre. Es más, olvídate de Rafaela. ¿Quién es Rafaela? ¡Ah! ¡Qué buena! ¿Una chela? ¿Una nomás? ¡Sí, compadre! Voy por la chela. Ahí está, dale, compadre, dale. ¡Dale! El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte ¡Suscríbete al canal!